¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasechalaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go! ¡Pikachu! ¡Y estamos en el Montemoon, como veis! Y tenemos aquí a Zubat. Ese Zubat grande que vimos en el episodio anterior, justo al acabar. Y que, bueno, se ha venido directo por nosotros, vaya. Que no he ido yo por él, que se ha venido directo. Pues bueno, un Zubat... A ver, un Zubat es un Pokémon interesante... Pero aquí no evoluciona a Crobat, ¿no? Vale, si le tiró la Pokéball bien, mejor. Vale, ahora que se la tiró bien, se mueve. Bien, me parece maravilloso. Zubat, en principio, no debería evolucionar a Golbat en este juego. Entonces, claro, eso lo hace que sea un Pokémon bastante más flojo de lo que podría llegar a ser, ¿no? Porque Golbat, hombre, Golbat está bien, pero, joder, Crobat... Es un Pokémon, ¿no? Es un Pokémon en condiciones. A Golbat, pues... Pues le queda una evolución. Le queda una evolución, ¿no? Bueno, es un Pokémon sin terminar, digamos. Nos llevamos aquí a la experiencia de capturar a Zubat, lo registramos en la Pokédex y... Bueno, pues es un Pokémon más que sumamos aquí a la colección, por así decirlo. Me ha enviado a Zubat a no sé dónde. Y tenemos aquí un Clefairy, tenemos más Zubats, tenemos objetos... Y tenemos más entrenadores y más cosas que hacer en este Montemoon, ¿vale? Que ya sabéis que... Bueno, pues es bastante extenso. Aquí, además, conseguimos un fósil. Ya veremos... Ya veremos cuál cogemos, pero vamos, yo sé... Yo sé cuál lo vamos a coger, ¿vale? Sí, sí me da la posibilidad de elegir uno de los dos fósiles, ¿no? Que yo entiendo que así será. Oye, lo que no sé es por qué va Magikar delante de mí. ¿Qué haces, Magikar? No sé por qué Magikar va delante de mí. En fin, estoy buscando a un Paras. A ver, podríamos seguir con el Montemoon y seguramente lo voy a encontrar, ¿vale? Vamos a hacer eso, vamos a seguir, ¿vale? Y... Y ya encontraremos a Paras. Por aquí había entrenadores. Allá hay una entrenadora. Pero por aquí... ¿Por qué había más entrenadores realmente? A ver, ¿aquí hay un objeto? Sí. Polvo estelar. Vale, polvo estelar no sé para qué sirve. No sé para qué sirve. El polvo estelar diría que en los juegos de Pokémon normal... Solo sirve para venderlo, creo. El polvo estelar en Pokémon GO sí que sirve para subir el poder de los Pokémon. Entonces no sé si aquí tendrá una función similar. Ahí sale un Zubat. No me interesa Zubat. Me interesa Paras, tío. ¿Dónde hay un Paras? Vale, aquí está. Este es el T-Rocket. Mira, aquí hay Paras. Aquí hay Paras. Está el T-Rocket. Venga, vamos a capturar a Paras. Y ahora combatiremos contra ese. Que nos llevará un Rattata, nos llevará un Ekans quizá. Algo así, típico T-Rocket, ¿no? A ver, Paras, ¿qué te cuentas, Crack? Te vas a saltar un par de veces. Y ahí te voy a meter un excelente que te vas a capturar, ¿no? De primeras. Venga, no me la vas a liar, ¿no? Con un excelente... Claro. Con un excelente tenía que capturar a este Paras. Vale, pues ahí está. Ahí está. Otro Pokémon más que nos llevamos. 101 puntos de experiencia. Pikachu sube de nivel. Sans Rew sube de nivel. Vale, correcto. Bien. Y de momento yo creo que no vamos muy pasados de nivel, ¿eh? Los combates son fáciles y tal. Pero de nivel no vamos con mucho nivel. Ya visteis que nos enfrentamos al Onix de Broke al mismo nivel, ¿no? Estábamos al mismo nivel. Nivel 12. Vale, caramelo raro. Ojo, caramelo raro. Hombre, para subir de nivel a los Pokémon. Vale, aquí tenemos Piedra Lunar. Hombre, Piedra Lunar muy bien, tío. Para evolucionar un Clefairy o un Jigglypuff o algo. Está bastante bien. ¿Otra vez? Ah, no, espérate. Otra vez. No, no. Otra vez. No, no. Es que no me he enfrentado a él. Es que lo que tú antes ha sido capturar la paras. Vale, vale, vale. Tiene un Ratatata. Tiene un Ratatata. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que con Ratatata me vas a hacer algo? Mira, el 9. No me vas a hacer nada con Ratatata. Vamos con una doble patada y fuera. Una doble patada y vas fuerísima, ¿sabes? ¿Qué me ha hecho? Me toca ataque rápido. No lo sé. Lo he matado con el primer golpe de la doble patada, ¿eh? No me ha hecho falta ni siquiera darle los dos. Vale, pues ya está. Pikachu ahí gana experiencia. Yedutsu, ¿eh? Y por cierto, no he puesto a Chansi en el equipo. Trampa rocas. Ojo, a Trampa rocas. ¿Trampa rocas? ¿A nivel 12 aprende Trampa rocas? Esto está tocadísimo. Esto está tocadísimo, ¿eh? La Trampa rocas es una locura, ¿eh? Vale, 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 vale. Este Jiodu está ganando... Está ganando fuerza para quedarse en el equipo, ¿eh? Sinceramente no sé qué equipo voy a tener. Porque también depende un poco de los Pokémon que encuentre, ¿no? Porque para nada esperaba yo, por ejemplo, encontrar un Chansi aquí, ¿no? Vamos a poner a Chansi. Hablando de Chansi. Chansi nivel 8. Bueno, da igual el nivel, va a ir subiendo. Y lo vamos a poner por Sansri, ¿vale? Porque al final Sansri tipo tierra tenemos a Jiodu. Vale, tipo tierra tenemos ya a Jiodu. Que ahora mismo no tiene ningún ataque tipo tierra, pero supongo que aprenderá alguno. Vamos a subir las escaleras y vamos a continuar con el Monte Moon. Vale, hay un Jiodu aquí. Tú no quieres que te capture. Yo tampoco quiero capturarte. Aquí no hay nada. Subimos. Vale. Y por aquí ya continuamos con el camino. Ojo, se es Zubat. Un pedazo de Zubat, ¿eh? Por ahí hay un Parash. Vamos a seguir. Ah, ¿tú no quieres combate? Vale. A ver. O yo estoy perdiendo la cabeza. O me he cruzado. No he combatido. Le he hablado. Y se ha combatido. No sé. Clefairy. No sé. Me he rayado. Clefairy es tipo... Es tipo Hada. Claro, es tipo Hada. Aquí ya hay tipo Hada. El tipo Hada, sinceramente, no lo conozco demasiado. ¿Vale? Es una realidad. Y yo he jugado a todos los juegos de Pokémon, ¿vale? He jugado al XY. Bueno, he jugado al X. He jugado Rubio Mega. He jugado Pokémon Sol. Pokémon Ultra Sol. Pero... Me pierdo con el tipo Hada. No conozco debilidades y fortalezas del tipo Hada. Bueno, creo que es fuerte contra el acero. Contra el dragón creo que también es fuerte. No, creo no. Contra el dragón es fuerte. De hecho, el dragón no afecta a Hada. Pero ahí me voy perdiendo. Tiene algo con el fuego. No sé si es muy eficaz al fuego. O el fuego es muy eficaz a Hada. Tiene algo ahí con el fuego también. Bueno, no sé. Tiramos un Impact Trueno que es neutro y fuera. ¡Hombre! ¡James! ¿Qué tal, crack? Me voy a enfrentar a ti en algún momento. Pero bueno, ¿quieres dejar ya de seguirnos? No habrá gente. Estoy siguiendo. Vamos a bajar las escaleras. Y vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, hay un Yodu. ¿Te vas a poner en medio? No, gracias. Vale. Aquí hay Paras. Aquí hay Zubat. Y aquí hay otra piedra lunar. Vale. Bien, me parece bien. Nos vamos a llevar a este objeto que es una pepita. Vale. ¿Y por aquí puedo ir? No, por ahí no puedo ir. Aparece un Clefair y ahí... Hay bastantes Pokémon por aquí, pero de momento... No tengo necesidad de capturarlos. ¿Hemos visto ahí una Pokéball? No sé... No sé, la verdad, no sé. Vale, Paras ha venido para mí. No sé si a esa Pokéball puedo llegar desde ahí. Yo creo que no. Vale, a ver. No tengo necesidad de capturar a estos Pokémon, pero si me sale delante... Si entro a capturar, lo voy a capturar. ¿Vale? Porque además sirve para conseguir experiencia y tal, así que... No nos viene tampoco mal. Vale, capturamos a este Paras así a la primera. Rápido, ¿veis? Una captura así, rápido, a la primera. Hombre, si vemos que un Pokémon se me pone en medio y que después para capturarlo se pone pesado, pues entonces pasamos a él, ¿no? Pero en este caso no. Nivel 15, Piki. Nivel 16 evoluciona, puede ser. Es probable. Quiere aprender ataque a la... Tiene Tornado... A ver, pero Tornado es especial y ataque a la físico, ¿verdad? Sí. Y Piki va por ataque físico. Vamos a quitarle Tornado, le vamos a dejar el... Ataque a la ahí fuera. ¿Para qué quiere Tornado si es especial y... Tiene más ataque físico que especial, Piki? Vale, prende ataque a la... Y racha de capturas de Paras, dos. Vale, los dos últimos Pokémon que he capturado son Paras. No, no lo he hecho a propósito, ¿eh? No lo he hecho a propósito. Supongo que el de antes ha sido el primer Paras que he capturado y este ha sido el segundo porque se ha cruzado. Bueno, joven... ¿Joven qué? Joven José. Vale, joven José. ¿Qué tienes? Un Sans Drill. Bueno, pues a Sans Drill no le puede hacer impacto o no, pero sí le puede meter un golpe cabeza que lo destroza. También podría cambiar de Pokémon, ya lo he dicho varias veces, pero... Así que... De momento voy bien. De momento no hay prisa. Ya empezaré a utilizar otros Pokémon, ¿vale? Espero que llegue el momento en el que tenga que utilizar más de un Pokémon. Vale, me hace un picotazo venenoso. Hombre, si me envenena uno a Pikachu... Vale. Por suerte no me he envenenado. Pero si me hubiese envenenado a Pikachu, hubiéramos tenido un problema, ¿eh? Golpe cabeza para este Sans Drill y... Fuera. Fuera este Sans Drill. Continuamos. Y Magikarp sube a nivel 9. Vale. Me acabo de quedar fatal. Sí, un poco mal sí que has quedado, ¿eh, crack? Un poco mal... Sí, un poco. Un poco, ¿eh? Un poco... Un poco bastante. Tenemos aquí un montañero. Este montañero me va a llevar... Dime que me llevas... Dos diodos. No te estoy pidiendo más que dos diodos, ¿vale? Dos. Para darle un poco más de dificultad. Mira, tiene dos Pokémon. Tiene dos Pokémon y uno de ellos es un diodos. Madre mía, no me lo creo. No me lo creo. He pedido dos diodos y por lo menos tiene uno. Vale, que con dos diodos tampoco me van a hacer nada. Porque me meto una doble pata y lo destrozo, ¿no? Pero por lo menos ya está usándome una posibilidad de ahora... Ahora, por ejemplo, venga. Vamos a sacar a ahora otro Pokémon diferente, ¿vale? No sé si es la primera vez que vamos a sacar a otro Pokémon, pero... Vamos a sacarlo. Me está haciendo rizo defensa, tío. ¿Por qué me hace rizo defensa si está muerto? Eh, doble patada. Reventamos a este diodos. Y ahora para el segundo, si es otro diodos, vamos a sacar a Odis. Vale, y por lo menos vemos a otro Pokémon en acción. Vale. Diodos enemigos ha debilitado. 59 puntos de experiencia para Pikachu. Sube el nivel. ¡Y me saca dos diodos! Madre mía, tío. Os juro que no sabía que este tío tenía dos diodos. Lo he dicho por decir un poco, ¿no? Y ha colado. Vale, vamos con Odis. Claro, Pikachu. Pikachu se va andando, no se mete la Pokémon. Y el montañero marco es que me saca a yodo. Vale. Pues me sacas a yodo y a yodo yo le voy a meter un absorber. Mira, Pikachu lo llevo en el hombro. Vale, vamos a meter un absorber que es por 4. Eh, bueno, pues Odis ha contribuido con un absorber. Y ya está. Chansey sube nivel 9. Chansey es un Pokémon interesante y es un Pokémon pesado. Es un Pokémon que con tóxico, protección, doble equipo... Eh... Puede hacer una combinación muy asquerosa, eh. Tenemos aquí una perla. Vale, la perla para venderla. Aunque de momento no necesitamos el dinero. Quizá más adelante sí. Y aquí este hombre, ¿qué? Llevas un porrón de Pokévales. Cuando te queden pocas, viene a verme. Quizá este tío nos vende Pokéballs dentro de la cueva. Para no tener que volver. A la tienda. Supongo que funcionará así. Tenemos aquí a Meowth. Por un momento he pensado que era un Meowth normal, pero no, no. Es el Meowth del Team Rocket. Sí, sí, corre, anda. Corre, anda. Ha desaparecido el Zuad que había aquí. Vale. De repente no aparece en Pokémon ni aparece nada. Vamos a encontrar el Team Rocket. Tiene toda la pinta, ¿no? Es bastante probable. Por aquí... Vale, por aquí es donde estaba la Pokéball esta que vimos antes. No, no quiero hablar con Magikar. No, no, me alegro de que estés bien, pero... No, no quiero hablar contigo. Quiero coger esta Pokéball. Es un revivir. Bueno. Eh. Zuad, que me la lías. Vale, tenemos aquí un Geodude rojo. Tenemos aquí más Geodude. Clefairy. De momento es lo que digo. No tengo prisa por capturar estos Pokémon. Oye, Zuad está viniendo por mí. Yo lo... No sé si lo de Zuad es casualidad. O que estaba viniendo por mí, ¿sabes? Bueno, nivel 9 vamos a capturarlo. Ya que ha venido con tantas ganas. Se ha movido. Se ha movido. Y ahora que ha atacado, es el momento... Vale. Uf, no le he dado muy descentrado. Pero le he dado... Y casi cuela, eh. Casi. A ver, Zuad. Zuad, a ver. ¿Vas a atacar? ¿Vas a moverte? ¿Vas a hacer algo? Vale, se va a mover. Estoy aquí esperando, eh. Vale, es el momento. Uf, ha ido con bastante potencia esa Pokéball, eh. Lo he visto como que ha ido como muy fuerte, ¿no? No lo he hecho ni bien, ni genial, ni nada. Pero ahí está. Nos llevamos a este Zuad. Vale. Me lo llevo por pesado, eh. No por otra cosa. Me lo llevo porque es pesadísimo. Vale, nivel 15. Odis. ¿Va a aprender algo? No, no parece que vaya a aprender nada. No sé qué nivel evoluciona Loom, la verdad. No tengo ni idea. Por ahí... ¡Eh! Me sale otro Juba de la cara. Vámonos. Vámonos, porque los Juba... Te estoy viendo que se van a poner pesados. Estamos llevando a cabo una tarea muy importante. Lárgate, enclencle. Enclenque, joder. Madre mía, estoy un poco torpe. Estoy un poco torpe. Tiene un Pokémon y es un... Rattata... Drowsy. Mira, un Pokémon diferente. No habíamos visto ninguno hasta ahora. También hemos visto un Belsprout. De momento, ni Drowsy ni Belsprout realmente los hemos visto por este Montemont. A Drowsy... Le vamos a meter un Impact Reno, ¿no? Puede que no muera de algún golpe. No, no muera de algún golpe. Vale. ¡Uf! Hipnosis. Menos mal que... Que Picacho ha estado ahí rápido para esquivarlo. Vale, metemos otro Impact Reno y Drowsy al carrer. Bueno, Drowsy y el tío este del Team Rocket al carrer. Yo entiendo que nos vamos a enfrentar al Team Rocket. Al Team Rocket de... Eh... James, Jesse y Meowth. En algún momento. Quizá ahora con lo de los fósiles, ¿eh? Quizá ahora cuando encontremos los fósiles, eh... Aparecen por ahí. Podría ser, ¿eh? Vale, he encontrado una poción. Aquí tenemos a Magikar, que está un poco pesado. ¡Ojo! Y aquí están estos tres. Oye, ¿eso nagro de ahí no es un fósil? Adelante, Meowth. Trae dos, dos. Ahí va Meowth. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me ha salido un Onix aquí en la cara! ¡De la nada coge y sale un Onix! ¡Ven para acá, crack! ¡Ven para acá, crack! Esto sí, esto sí mola, ¿eh? Esto sí que mola. Vamos a meterle aquí una... A Frambo. Y vamos a intentar capturarlo. Yo creo que a un... A ver cómo se queda. Se queda naranja. Vale, vamos a intentar capturarlo con una super. Con una super buena. Vale, amarillo. Vale, no es lo mejor, pero bueno. A ver. ¡Uf! Hay que tirarla arriba. Hay que tirarla alta, ¿eh? Pero esta vez me ha salido demasiado alta. ¡Uf! Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Ha dado solo dos giros, ¿eh? Vamos a tirarle una Frambo. Vale, tiramos ahí la Frambo. Y vamos a apuntar. Y vamos a tener que meterle un genial o algo. ¡Ahí va! ¡Joder! Ahora se ha quedado a cortar. Antes demasiado larga. Y ahora corta. Dos. Tres. ¡No! Onix. Onix. Deja de escaparte, Kruk. Vamos a tirarle otra Frambo. La tercera ya. Y vamos a gastar otra Super Ball. Que no tengo demasiada, ¿eh? Como ya estáis viendo. Y ahora... ¡Uf! Ahora me ha salido bastante desviado. Ahora fallo mío, claramente. Bueno, también las otras han sido fallos míos. Atrapamos a Onix, ¿vale? A ver, lo malo de Onix. Que no puede evolucionar a Stilix, entonces. Onix está muy bien. Puedo montar en Onix. Eso yo creo que es lo único que mola ahora mismo, ¿eh? Que pueda montar en un Onix. Porque... Es que... Prefiero a Yudu. Yudu... Pues puede evolucionar a Graveler. Después a Golem. Golem es mejor que un Onix. Creo que voy a ponerme a Onix. Solo porque puedo montarlo, tío. Solo porque puedo montarlo y eso puede volar bastante. Vamos a añadirlo de equipo. Voy a quitar la Chansey. Voy a quitar la Chansey ahora mismo. Ya pondré la Chansey otra vez. Y vamos a secar de la Poca Voladores. Onix te acompañará. Pero yo puedo montar a Onix. ¡Adiós! Ahí estamos, tío. ¡Uf! Cómo mola esto, ¿eh? Cómo mola esto. Vale, vamos a hablar con estos. Venga, mira, tú puedes. A ver, mira. No sé. Están ahí entretenidos. A ver, lo que pasa es que con Onix para esquivar a los Pokémon a los que no quiero enfrentarme es un poco... Es un poco complicado el tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Esos se han quedado ahí mirando el fósil. O lo que sea. Aquí puede haber un objeto. O Zubat, tío. Vale. A ver, Zubat, paras. No, no. Si es que al final a uno de los dos iba a tener que capturar. Estaban ahí en medio, que flipas. Eh, quieto, quieto. Que tengo la Super Bowl puesta. Por eso estaba viendo verde y he dicho, a ver... Es raro que esté este verde cuando antes estaba amarillo. Y he pensado, ¿será debajo del nivel? He visto que era nivel 10 y... Y ya se me ha ocurrido que tenía puesta la Super Bowl. A ver, ¿te vas a poner en el medio? Oye, Zubat. Zubat. Deja de ser tan pesado, ¿no? Zubat. Y ahora... Y ahora me sale desviado el tiro. A ver. Zubat. A ver, cuando digo que Zubat es pesado... Es porque es pesado. No. Mira. Ahí te quedas. Ahí te quedas. ¿Vale? Ahí te quedas. En serio. Ahí te quedas. Por lo menos me lo han quitado del camino. Vale, aquí vuelve Onix. A ver. ¿Ha encontrado algo ahí? Parece que le he caído una bota en la cabeza y se ha sobresaltado. Ah, no. Pero yo quería mirar si había un objeto ahí. Vale, es que si le doy a la A, digamos... Hablo con Onix. Bueno, da igual. No creo que haya ningún objeto ahí. Vamos a pillar esto, que es un revivir. Vale. ¿Y tú qué te cuentas? Pues nada, pues quiere combatir. Los niños no deberían meterle las narices en los asuntos de los adultos. Pues muy bien, lo que tú digas. Claro que sí, Kruk. ¿Tendrá un Pokémon? Efectivamente, tiene un Pokémon. Y es un Zubat. Un Zubat. Pikachu, un Zubat, mira. Un Zubat y el 9. Pikachu, impactrueno. Impactrueno y limpieza. Limpieza. Lo vamos a limpiar rápido a este Zubat, eh. Venga, adiós. Hasta luego. Gracias por participar, eh. Sí. Gracias. Pikachu ha ganado 43 puntos de experiencia, ¿vale? Pregunta del Team Rocket ha perdido. Estoy que he hecho humo. Sí, sí, he hecho humo, he hecho humo. Me parece normal. Iba a ser sobrada. Iba a ser sobrada. Y ya se ha acabado mal. Vale, aquí tenemos los fósiles. ¿Cómo que las manos quietecitas? No iba a hablar contigo, la verdad. Los fósiles los he encontrado yo. Así que me pertenecen. Ese tío es tonto. ¿Qué Pokémon tendrá? Quizás tener un Magnemite o algo así. ¿Voltor? Pues sí, algo así. Tipo eléctrico. Tipo eléctrico. Voltor y puede que el otro sea un Magnemite. No, se lo veremos ahora. Vale, a ver, podríamos cambiar de Pokémon. O podríamos ir con Pikachu y hacerle un golpe de cabeza ahí fuera. Sí, podríamos hacerle un golpe de cabeza ahí fuera. Nos reventamos. No, nos reventamos un golpe. Hace pantalla luz. Pantalla luz es... Es pesado. Es un ataque pesado. Pero bueno, da igual. De otro golpe de cabeza reventamos a este Voltor. Y ahora para el segundo Pokémon, pues dependiendo de lo que saque, puedo cambiar. ¿Qué me vas a sacar de segundo Pokémon? Ojo, porque yo diría que es un Magnemite. Sí, es un Magnemite. Recordaba yo un Magnemite en este combate. Vale, pues contra el Magnemite podríamos sacar a... A Yudu. Pero es que Yudu no tiene ningún ataque tipo tierra, ¿no? Bueno, no tiene ningún ataque tipo tierra, pero bueno, con el lanzarrocas y tal, le vamos a intentar meterle. Y Magnemite no sé si tendrá algo para hacerme, la verdad. Si tiene algún ataque tipo eléctrico, no me va a afectar. Así que... Vamos a ir con esto. Vamos a meterle aquí un lanzarrocas. Pero espérate, el lanzarrocas... Claro, es que el acero... El acero le mete al tipo ronca. Ah, quizá debería haberse quedado con Pikachu, no lo sé. Bueno, este me está haciendo placajes, como veis. Podría hacer venganza. La venganza tampoco le va a quitar mucho. Lanzarrocas le voy a tener que hacer varios. Bueno, vamos a... Mira, vamos a tirar de Pikachu, tío. Por querer ir con otro Pokémon, al final, pues nos ha salido mal la jugada, ¿no? Vamos a sacar a Pikachu, le hacemos una doble patada que es tipo acero y fuera. Fueraísima. A ver qué me hace. Supersónico. No, no me confundas. El Supersónico tiene bastante porcentaje de fallar, si no me equivoco. Pues me ha dado. Pues me ha dado y... Pikachu, ¿te vas a quedar confundido o le vas a pegar una doble patada a ese Magnemite? Tika, tú eres muy grande, tío. En serio, eres muy grande. Vale, Magnemite fuera. Y ahora vamos al combate y nos vamos a llevar uno de los dos fósiles. Y claro, ahora a mí me surge la pregunta. ¿Cómo completas la Pokédex si solo te puedes llevar uno de los dos fósiles? No, claro, me surge a mí la pregunta. En fin, tendré que compartirlos. Sí, eso parece. No, no, me surge la pregunta, ¿eh? No sé si la pregunta esa tiene respuesta, ya veremos. Bueno, bueno, uno para cada uno. Tampoco hay que ser avaricioso. Esto es algo que nunca entenderé, ¿no? Si yo he ganado, ¿por qué tú estás diciendo que son tuyos, no sé qué? Pero si yo he ganado, ¿por qué te vas a tener que llevar tú los dos? ¿Eh? Vale. Me he cruzado con un Paras. Es que con Onix realmente podría aplastar Paras, tío. Pero algo real, ¿eh? Uy, Paras, Paras que me querías hacer el saltito y casi me esquiva la Pokéball. Le he dado, pero no le he dado demasiado bien. Y no lo voy a capturar. No, al final te has salido bien la jugada, ¿eh, Paras? Te has salido bien la jugada. Paras. Paras. Que estás un poco pesado, ¿no? ¿Estás un poco pesado? Sí. Sí, confirmamos. Paras está pesado. Confirmamos que Paras está pesado. Confirmamos que acabo de tirar una Pokéball de mierda. Y confirmamos que Paras se va a volver a escapar. ¿Por qué se escapan siempre en el último, tío? Es algo bastante molesto. Y más para la gente que venga del Pokémon GO y sepa que con el tercero ya se captura. No, pues ahora tienes un cuarto y se te escapa todo el rato en el cuarto. Pues eso es molesto. Yo creo que es un poco molesto. Ya está, Paras atrapado. Sí, gracias. Pero bueno. Vale, 48 puntos de experiencia que nos llevamos. No es demasiado. Y creo que me voy a quitar a Onix, ¿eh? Porque Onix aquí en la cueva, tío. Me lo están quitando todo el rato. Ya pondremos a Onix en un espacio abierto, ¿vale? Ahora mismo vamos a dejarlo al margen. Y vamos a poner a este Tanshi. Para ir subiéndolo de nivel. Porque Tanshi es un Pokémon pesado. Tanshi es un Pokémon bastante pesado y bastante... Bastante bueno, realmente. Bueno, el fósil que voy a coger es el Fósil Lomo. Es el fósil de Kabuto. Y... Y ya está. Que no hay mucho más que decir. Que me he molado bastante Kabuto. Bastante más que... Que vamos a estar. Muy bien, pues este para mí. Te lo quiero robar. Muy lejos en Isla Canela hay un laboratorio en el que estudian cómo regenerar los fósiles de Pokémon. Sí. Lo sé, me sé la historia. Vale. ¡Alto ahí! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Crux? Ese fósil no nos pertenece, niñato. ¿Pero tú cómo has llegado hasta aquí tan de prisa? Somos el Team Rocket. Yo soy Jesse. Y yo soy James. Y mi auto soy yo. Bueno, eso es lo que tendría que haber dicho. Y nos vamos a hacer con ese fósil por las buenas o por las malas. ¡A combatir contra el Team Rocket! Vale. Vale, combatimos contra el Team Rocket. Contra Jesse y James. Es un combate doble. Y ahí están, tío. Joder, James con la rosa, tío. Madre mía, pero esto es grandísimo, eh. Esto es grandísimo. Cofin y Ekans. Madre mía, esto es grandísimo. Vale, sacan a Pidgey. Vale, sacan a Pidgey porque es el segundo Pokémon que tenía. Tiene sentido. Bueno, vale. Vamos a atacar con Pikachu. Con Pikachu vamos a meterle un Impact Trueno, yo creo, al Cofin. Y vamos a ir a reventar a Cofin. Vamos a ir a reventar a Cofin primero y después reventamos a Ekans. ¿Vale? Pues podría haberlo hecho al revés. Pero bueno, vamos a hacerlo en este orden. Cofin le hacemos el Impact Trueno. Y se paraliza, madre mía, eh. Madre mía, por favor. Le metemos ahora el ataque a la con Pidgey y no muere. ¿En serio? Pensaba que iba a morir, eh. Me ha metido el ácido y ahora Cofin, que está paralizado, pero que ataca igualmente. Pues nada, pues muy bien. Vamos a atacar con un Impact Trueno a Ekans. Mira, yo creo que le vamos a meter un golpe cabeza, que mete bastante más. Y ya está, tío. Golpe cabeza a Ekans. Y con Pidgey, golpe cabeza a Cofin. Golpe cabeza a Cofin para reventarlo. Golpe cabeza a Ekans. No lo voy a reventar de un golpe cabeza ni de coña. Pero a Cofin sí. A Cofin sí. El golpe cabeza es un ataque muy fuerte, tío. 70 de potencia. La verdad es que no he mirado las estadísticas de Pikachu. No sé cómo he mirado Pikachu de ataque y de ataque especial y eso. Tengo que mirarlo. Pidgey nivel 16. No sé si evoluciona al 16 o al 18, Pidgey y otro. No lo sé, la verdad. Bueno, siguen subiendo de nivel. Y Ekans me hace a Cofin. Me hace a Cofin. Y me baja la defensa especial, eh. Ojo. Bueno, a ver. Ojo, pero tampoco que creas que me va a hacer nada con eso. Le metemos un Impact Trueno con el Pidgey. Le metemos un ataque a la, por ejemplo. Y este Ekans está buenísima. Vale, pues si ganamos el combate al Tintro, que es un combate bastante sencillo, ¿vale? Bueno, de momento es uno de los combates más complicados, realmente. Es un combate doble contra dos Pokémon a nivel 12. De momento es uno de los combates más complicados. Pero bueno, tenemos a Pikachu a buen nivel y a Pidgey también. Así que lo hemos aumentado sin problemas. Chansey sube. Magikarp sube. Y aquí, pues... No hay crédito. Un Mokoso nos ha derrotado. Mokoso, tío. Mokoso era la referencia que hacían a Ash todo el rato en el anime, tío. El Mokoso, tío. Pues el Mokoso os ha reventado, Krux. El Tintro que despega la velocidad de la luz. Y salen corriendo, tío. Qué bueno, tío. Buenísimo, eh. Buenísimo esto de Jesse y James aquí en el juego. Pues seguimos con el Montemón. Bueno, realmente esto ya es el final, ¿no? Ya es el final del Montemón. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y como digo, esto es el final. Efectivamente, estamos en la ruta 4. La ruta previa a llegar a Ciudad Celeste. No sabía que me podía tirar por ahí. Antiparalizador. Vale. Por aquí había dos karatekas. No sé si... ¿Dónde están los karatekas? Que te enseñan a Megapatada y Megapuño, creo. ¿Dónde están los karatekas, tío? Los karatekas son míticos, tío, de esta ruta. ¿Dónde están los karatekas? No me jodas. Por cierto, no he llevado ahora mismo a ningún Pokémon, ¿no? Vamos a ponernos a... Es que Magikar... Magikar no... Paso de llevar a Magikar. Vamos a llevar a Chansi. A ver, Chansi, ahí lo llevamos. ¿Qué? ¿Una Valla Frambo? Sí, ¿no? ¡Ojo! No, mira, una Valla Látano, mira. Por lo menos cambiamos algo. Vale, pues nos llevamos a esa Valla Látano. Y por aquí, tío, por aquí deberían estar los karatekas, tío. Los karatekas son míticos de esta ruta. Esta ruta sin karatekas... No es lo mismo. No es lo mismo, tío. Mote de repelente. Vale, tenemos un repelente, vale. Creo que es el primer repelente que nos llevamos. Chansi se ha bugueado un poco, ¿no? Chansi, te has bugueado un poco, ¿no? Sí, parece que se ha bugueado un poco. Y estoy mirando, vale. No puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí para coger ese objeto. Vale. Y por aquí sí me puedo tirar ya. Vale, creo que por ahí no me he dejado nada. Ah, vale, vale, vale. Esto conecta, vale. Pues esto está conectado. Y aquí... Es una ruta... ¿Dónde salen mankeys? Vale, sale Spearow, sale Rattata... Pero aquí salen mankeys. Es una realidad que aquí salen o salían mankeys. Sale Sansdrew... Vale. Pero ya os digo, igual es que han cambiado la localización de los Pokémon. Porque aquí salían mankeys. En la ruta antes del Montemoon salían Jigglypuff. Y no salió ninguno. ¡Eh! ¡Mankey! ¡Mankey sí está! ¡Mankey sí está! Y lo vamos a capturar para acabar este episodio. ¡Mankey es un Pokémon que mola, eh! ¡Mankey es un Pokémon que mola bastante! Vale, ¡Mankey! A ver... No se mueve. Agradezco que los Pokémon no se estén moviendo para el lado, eh. Agradezco muchísimo eso. Os lo aseguro. Vale, ¡Mankey! Le he tirado aquí una Frambu. Y en cuanto te estés así un poco quieto... Le vamos a tirar la Pokéball que mal la he tirado. La he tirado mal. Pero aún así... Tenía una Frambu. ¡Tenía una Frambu! Y eso nos permite capturar... A este Mankey. ¡Ya está! Ya está. ¡Mankey atrapado! Vale, 59 puntos de experiencia. Vale, correcto. Y lo registramos en la Pokédex. Bien. Bien, pues otro Pokémon más que nos llevamos. He enviado a Mankey a la caja de Pokémon de la bolsa. Y con esto nos vamos a salir aquí de la hierba. Y nos vamos a ir para Ciudad Celeste. ¿Habrá algún evento aquí en Ciudad Celeste? Ojo, ahí tenemos a uno parado. Pero vamos a ver ese tío parado en la... En la Cueva Celeste. Cueva Celeste donde podremos capturar a Mewtwo en el futuro. Vale, por aquí hay gente y tal. Bueno, ya veremos Ciudad Celeste mañana. Pero me quería ir al centro Pokémon a curar. Antes de que Pikachu quisiese meterse en la fuente. ¿Qué se quiere meter en la fuente? El agua de la fuente emana gorbotones. ¿Quieres lanzar unas monedas? No lanzar nada. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Si lanzo 50... ¿Pasa algo? Has lanzado 50. ¡Ojo! ¿Va a sacar un objeto o algo? Pikachu parece feliz. Voy a tirar 500 solo para ver lo que pasa. Bueno, espérate. No, no puedo lanzar nada. Pues oye, la fuente esa mola, pero no sé. He tirado 50 ahí para nada, creo. Eso es un domador, tío. Hay un domador ahí. En fin, hemos llegado a Ciudad Celeste. Hemos llegado al centro Pokémon. Vamos a curar. Y ya en el siguiente episodio veremos un poco la ciudad. Haremos el puente Pepita. Y puede ser que mañana mismo nos enfrentemos a Misty. Realmente para enfrentarnos a Misty es que... Vamos sobradísimos, ¿no? Con Pikachu y con Odis. No nos hace falta nada más. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como veis, con el doble Chansi. Vamos a dejarlo aquí con el doble Chansi. A ver, Chansi, mira por acá. Vale, ahí está. El doble Chansi. Bueno, Chansi. Es que Chansi me mira a mí, tío. Bueno, aquí lo dejamos con el doble Chansi. Y en el centro Pokémon de Ciudad Celeste. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.